Ya teníamos básicamente la situación, pero con Tano Sebastián Rodríguez hay una medida en contra de Carlos Viveros y aparentemente tiene prisión domiciliaria. Sí, decretan prisión domiciliaria para Carlos Viveros en este caso de estafa que él está enfrentando. El que lo denuncia se llama Hugo Godoy y asegura que Carlos Viveros lo estafó por un monto de 500 mil dólares. Hay una resolución que le llegó a la producción del programa en el que se constata que un juez decreta arresto domiciliario del imputado Carlos Miguel Viveros Cabral, quien deberá ser trasladado bajo segura custodia policial hasta el domicilio denunciado en autos donde guardará arresto domiciliario. Es lo que dice este oficio que nos llegó hace apenas unas horas nada más. Esto en el caso de estafa que enfrenta Carlos Viveros, Arturo. Carlitos Viveros, ¿cómo te va? Buenas tardes. Te saluda Arturo acá con todo el equipo de Teleshow. Hola chicos, ¿cómo están? Lamentablemente no les veo acá en la transmisión de Zoom, pero bueno, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, prácticamente me siento como en casa con usted, agradecido por el espacio, por lo cual inclusive ni siquiera quería hablar con ciertos medios, pero realmente a usted le debo mucho aprecio, así que estoy para responder las consultas que tuvieron. Y te agradecemos ese gesto, Carlos, pero también estamos muy interesados en la situación. ¿Es así como nos llega la información? ¿Estás con prisión domiciliaria acerca de un caso en el cual te acusan de estafa? Bueno, yo me encuentro ahora mismo en mi domicilio, como bien estuvimos conversando hace unos días, me había una persona hecho una denuncia supuestamente por estafa y cuando me refiero a supuestamente por estafa es porque todo tipo de denuncia hasta demostrar lo contrario. O sea, realmente si es que sucedió el hecho, son supuestos casos. En este caso es un supuesto caso de estafa donde yo estoy apuntando todas las pruebas, los documentos respectivos, en donde se demuestra que la documentación que yo tengo contrarresta lo que ellos dicen. De hecho, hoy nosotros tuvimos una audiencia, estaba el abogado Marinoni, que es el abogado de hecho, una audiencia en donde él estaba a mi lado, de hecho estuvimos hablando de muchas cosas. Yo, ustedes saben, conozco mucho la parte de derecho porque me apasiona y tengo mucha relación con estudios importantes como el estudio jurídico Tuma. Y bueno, en su momento me habían pedido, para que ustedes entiendan, cuando se hace una denuncia después puede pasar una imputación, una imputación en una investigación, que para mí está súper bien porque la investigación es lo que después va a determinar si uno fue inocente o en caso de demostrar cierto indicio se va a un juicio oral y bueno, ahí se demuestra si uno está condenado o no. En este caso nosotros estamos en una etapa de investigación que corresponde, que yo estoy muy contento que eso ocurra, apunto a mis pruebas y eso tiene que determinar si soy inocente o no. Según mis derechos, todos y el de todos ustedes, todos somos inocentes, tal vez se demuestra lo contrario. Pero esto va a una audiencia medida. La audiencia medida es la que va a unos jueces de garantía y los jueces de garantía, como dice la palabra garantes, son los garantes de que tanto los que denunciaron se someta, o sea, en este caso yo el denunciado me someta al proceso, pero también son garantes de que mis derechos no sean atropellados, en donde yo tenga que defenderme, sea de forma ambulatoria, que sería por la calle, sin medida o ciertas restricciones, o en este caso una prisión domiciliaria. ¿Por qué una prisión domiciliaria? Porque aunque no me pidió el Ministerio Público, el Ministerio Público es la Fiscalía, la Fiscalía dice, le vamos a investigar a este chico, pueden darle cierta medida como que no cambie su dirección o esto, aquello, pero aún así la juez de garantía pide una propiedad. Yo presento la propiedad porque de hecho dieron muy pocos días, dieron 10 días para presentar certificado de dominio. Todo lo que conocemos, cuánto tarda un documento para ver si la propiedad está libre de grabar, en embargo, y eso, se tarda 30 días. Nosotros conseguimos igual, rápido, presentamos esa propiedad, eran de dos firmantes porque en condominio, o sea, son dos propietarios. Nosotros pedimos que el monto superaba inclusive esta garantía que pedían ellos. Vuelvo a decir, la garantía es normal acá en Paraguay para que vos te sometas al proceso en la mayor libertad que vos tengas. Dentro de todo tengo la libertad de no irme a prisión en la cárcel, estoy en mi domicilio y bueno, al final se rechazó por ciertas cuestiones que el juzgado dijo y me piden presentar otra propiedad. ¿Qué lo vamos a hacer? Vamos a presentar y así se levanta la domiciliaria. A ver si entendimos, Carlos, un ratito, a ver si entendimos. Vos presentaste una propiedad como garantía, fue rechazada, entonces te pusieron la medida de prisión domiciliaria hasta que puedas presentar una propiedad que sí acepten. Claro, es más, yo estoy muy agradecido. Vuelvo a decir, por más de que el Ministerio Público, la Fiscalía que investiga el hecho, no pida, no me pida que me vaya a preso ni domiciliaria, los jueces de garantía están en su facultad de decir, bueno, yo quiero que este me dé tal garantía o una fianza de una persona o una fianza económica o una fianza de una propiedad para que él pueda andar tranquilo, irse a su trabajo tranquilo. ¿Y por qué rechazaron la propiedad que presentaste? Rechazan, aunque es una propiedad que supera por 10 el valor, rechazan, por un lado aceptaron, pero pedían que firmen los dos. Y también rechazan porque esta propiedad yo ya había presentado en un proceso de que, en un caso similar, de que alguien decía, mira, este a mí me debe tal cosa, y yo tenía los documentos que no era así, y era por 60 millones, pero ¿qué pasa? Por ese valor, digo 60 millones, no era mucho, no era poco, por ese valor, esa propiedad, tratan de embargar todo el valor. Me preguntan cuánto vale, y vale casi cerca de un millón de dólares. Ahora, todos sabemos que nadie tiene 10 propiedades de un millón de dólares, y si las tuviese, bendecido sea, pero en mi caso no es así, tendremos la familia, pero en cuestiones personales no es así. Entonces ahora tengo que ver otra propiedad que de hecho me están diciendo algunos amigos, mira, tenés la mía, tenés esto, aquello, la vamos a conseguir y bueno, está la situación. Carlito, un ratito te quieren preguntar también acá los compañeros. Sí, bueno, entendemos Carlito, y obviamente vos también estás en tu derecho de poder recurrir a todas las instancias como para poder, primero, defenderte de verdad, y otro para no estar en este tipo de situaciones, porque tener una medida encima, ya sea prisión preventiva, o prisión domiciliaria, son situaciones que, bueno, che, mira, hablando mal y pronto, es como que te quema un poco, ¿verdad? Porque vos ahora, hey, mirá, esta persona, qué sé yo, entonces, como, no sé, como te digo, hablando mal y pronto no nos da gusto, Carlito, más todavía porque vos querés dedicarte a la política y qué sé yo, ¿verdad? Un comerciante a la hora de hacer otros negocios, o sea, afecta muchísimo esto a la imagen que vos tenés, Carlos. Chicos, me gusta la pregunta, César, y te agradezco mucho. Todas las personas que de alguna manera nos destacamos en algo, o intentamos destacarlo en algo, vos mismo fuiste víctima de, en su momento pasar por momentos muy complicados en la parte del periodismo, porque, por hacer tu trabajo, ¿verdad? No, pero yo, está bien. No, 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 no quiero mezclar, voy al punto, César, porque no quiero que se confundan, no es un ataque, ¿verdad? Yo, al meterme en la parte comercial, antes que en lo político, yo sabía qué me ponía, ¿verdad? Por eso tengo un equipo muy bueno de abogados. Cuando vinieron, fíjate que yo, antes de una recesión, una pandemia, en mi vida, una persona me apuntó a decirme, este me debe, o hay un documento irregular de esta persona. Y cuando se vienen tiempos difíciles, obviamente mis propios clientes incurrían en cuestiones de pavos. Y yo era garante de esa persona porque yo descontaba en mi derecho, yo descontaba en mi línea de crédito, en los bancos y eso de esta persona. Y yo tuve que cubrir, o sea, yo vengo cubriendo de la pandemia a esta parte, me dedico para trabajar para cubrir operaciones ajenas. Pero en este caso, en esta denuncia, yo tengo las pruebas, y es largo, ¿verdad? Porque nos pasamos semanas y semanas en detallar las pruebas que tenemos. Miren lo que es la cantidad, todo esto son pruebas de cheque, documento, recibo, en donde esta gente se hizo documento de forma irregular, pero esto yo lo tengo que responder en un proceso. Ahora, cuando yo me dediqué al comercio, yo sabía que iba a estar expuesto a esto. Lo tuve siempre, aún estando impecable, decían cosas a mí sin tener un solo proceso. Teniendo proceso, inclusive, pasé por lo angustioso e injusto, porque muchas veces injusto. Chicos, yo ya tuve alguna vez una prisión domiciliaria, casi toda la pandemia, por supuestamente yo adulterar documentos, que saben que salió el perito, salió que yo nunca adulteré nada, y me comí todo ese tiempo, y trabajé, y se habló también del tema. Es tedioso, es tedioso. Y es tedioso, pero saben que, chicos, nadie te pide disculpas, ni el juez de garantía. Y nadie te devuelve el tiempo tampoco perdió. Nadie te devuelve el tiempo, y con respecto a los ataques, yo decía hace poquito, y ustedes sabrán, ahora, por ejemplo, con esto, el que te quiere, sabe que te pone abajo, y te pone público, para que vea toda la gente, fuerza, ojalá salga de esta. Y el que no te quiere, disfruta y goza, y busca cómo golpearte. Carlos, un ratito, India te quiere hacer una última pregunta, nos estamos quedando sin tiempo. Carlos, ¿cómo está, India? Perdón, perdón, perdón. Disculpa. Hola, ¿qué tal? Me encantaría, porque realmente, las veces que trato de entender el caso, realmente no lo entiendo. Entonces, te pregunto de vuelta, como para poder profundizar, y obviamente que vos expliques mejor tu caso. O sea, esa plata que supuestamente vos tendrías que devolver, ¿a dónde fue a parar en realidad? Incos, yo le voy a decir, te agradezco muchísimo, India, porque me hubiese olvidado realmente de tocar ese tema. Estuve conversando con el estudio Tuma antes, hablo o no hablo, y este es un medio amigo que me decía, me tele, ¿verdad? Pero ser coherente, es simplificar las cosas. Bueno, principalmente yo le querellé a Marinoni por esto, él le tiene una querella penal, se presentó una denuncia ahora en la parte civil, y también presenté en el Palacio de Gobierno, por cuestiones de que hace cinco años él viene crachándome con este tema. O sea, tratándome de estafador, sí que se haya mostrado de ser estafador. Sin embargo, hoy estábamos al lado, hablando como si nada, ¿verdad? Porque no es una cuestión personal. Él hace su trabajo y yo me defiendo como me debo ofender. Pero el tema económico, esta persona que dice que tiene en su poder 550 mil dólares, tiene un sueldo de 10 millones de guaraníes en la Policía Nacional. Es como que venga, y sin demeritar la profesión, una empleada de servicio y te diga que vos le debes un millón de dólares. O sea, quiero que ustedes entiendan. Y me van a decir, ¿por qué entonces tienen los documentos? Porque en su momento, en su momento cuando nos conocimos, esto hicieron simular que supuestamente iban a mandar grandes cantidades de dinero de parte del hermano. Policía decía que el hermano iba a mandar grandes cantidades de dinero porque supuestamente era un gran empresario. Chicos, no la creo ni apertura de cuentas en Paraguay. Yo tengo los documentos, se contradecían en la declaratoria. Yo en la declaratoria, de una, dije tal, 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 y nunca más cambié. Ahora, ¿qué le da fuerza a mi defensa? Las pruebas. Que fuimos apuntando y son muchas. O sea, yo les digo, la querella, yo hacerle a Marignoni, yo ayudé en los escritos y obviamente me dio uno de los mejores estudios buricos. Y tardamos tres semanas en hacer. O sea, usted no sabe el tiempo que tarda demandarle a alguien y defenderse. O sea, es bastante hinchabola, como se dice. Pero en resumen, ¿cómo va a decir? Carlos, que... Como una persona, un policía de 10 millones de baníes va a decir que le dé a 550 mil dólares. Y a mí cuando se me hace la investigación, porque trataban de decir que yo engañé. De hecho, la imputación decía, puede ser que esta persona se hizo pasar por empresario. Yo soy empresario de alto movimiento en los 106 de esta parte. Carlos. Y yo me trajo barrio, había movimiento altísimo, mi IVA era altísimo. Carlos. O sea, era toda una cuadra, ¿verdad? ¿Me escuchás? Ahora sí le... Te agradezco de este contacto. Vamos a seguir hablando, por supuesto. Y estamos pendientes de cualquier novedad que tengas. ¿Te parece? Gracias, gracias por el espacio. Le vuelvo a decir, esto es algo que puede pasar el día de mañana uno de ustedes. No hay que juzgar, hay que dejar el debido proceso. Que uno demuestre que es inocente o que se demuestre que uno es culpable, ¿verdad? Pero le agradezco realmente a ustedes. Y lo hago porque le tengo mucho aprecio. Porque realmente mi defensa es en el proceso. Y cuando gano, porque ya he ganado muchos casos, nadie te felicita, no se toca ese tema y nadie te pide perdón. Así que le pongo conmigo. Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Un abrazo. Habla mucho Carlito. Pero es importante escucharlo justamente como para que vaya tirando los detalles. Bueno, tiene prisión domiciliaria porque se rechazó una propiedad que presentó, creo que estaba en Lambaredi. Bueno, la idea central de todo esto. Vamos a seguir con este proceso. Lo cierto y lo concreto es que está con esa medida ahora. Vamos a seguir con esta medida.